Más informaciones, duelo en Birmingham, Reino Unido. Tres jóvenes murieron en un barrio de esa ciudad mientras patrullaban la zona para evitar saqueos. Los familiares de las víctimas se reunieron este miércoles para rechazar el incidente. El hecho se registró durante la segunda noche de revueltas en Birmingham, cuando los tres hombres fueron atropellados. El canal local, Sky News, reportó que grupos de manifestantes protestaron en diferentes zonas de Birmingham durante la noche. Ya hay un detenido por su presunta vinculación con este caso. Ayudé a una de las víctimas y luego alguien me dijo que mi hijo estaba muerto justo detrás de mí. Por eso empecé de inmediato a darle resucitación a mi propio hijo. Mi cara estaba cubierta de sangre y mis manos también estaban cubiertas de sangre. La persona que lo mató condujo directamente hacia ellos y mató a estos tres muchachos inocentes que solo intentaban ayudar. ¿Por qué hacen estas cosas? Mi hijo solo intentaba ayudar a la comunidad con todo lo que está pasando y lo mataron.